¿A quién golpea a la profesora con la regla? Mirad, os lo voy a enseñar Y vais a flipar, es increíble Muy buenas, manada Vamos a jugar en primera persona Ahí lo veis, el cuervo en primera persona La ropa en primera persona Todo a través de los ojos de mono Oh, hasta Six a través de los ojos de mono Qué maravilla La tele reventada Oh, unos zapatitos Fijaos que en primera persona se puede ver un montón de cosas Os lo traje también sin comentarios Porque entiendo que hay gente que no le gusta oír mi dulce voz Entonces lo traigo sin comentarios y con comentarios Son gameplays diferentes Gameplays jugados varias veces Con comentarios, sin comentarios Vale, estamos en la escuela Fijaos qué bonito Los aires acondicionados Cosas importantes, por ejemplo, papel higiénico Ah, no, es rollo de cocina Rollo de cocina Pensé que era papel higiénico Toma, Six, un poquito de papel para ti Vamos a continuar por este lugar Donde parece una cocina, un bar Aquí anteriormente ha habido vida Ha habido vida Lo bueno de este mod en primera persona Es que como que traspasa las paredes cuando te acercas Por ejemplo Me acerco aquí y no puedo pasar Pero fijaos, ahí vemos lo que hay dentro Una especie de cocina Vemos al fondo un cuadro de la profesora Y un cuadro del fantasma Como me sigue Six Vale, más cuadritos de los residentes Oh, 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 oh Los residentes Ah, ese cuadro Me encanta Eso es lo que iba a ser el director de la escuela No sé por qué lo cancelaron Podría ser otro jefe, eh Tenemos varios jefes ahí Posibles Y ese puede ser otro Ahí os dejo la fotillo Ah, las televisiones Las famosas televisiones Claro que sí Que vivan Los televisiones Ah, eso es para subir luego Ahora tenemos que ir por aquí ¿Me ayuda Six? Venga, venga va Ayúdame Six Qué maja es Six, ¿verdad? Nunca da ningún problema Para nada Únicamente se dedica A avanzar por el mundo Ayudándonos Una tele reventada Pegarnos la tele por dentro No hay nada Subimos Y ahora tenemos que hacer esto Que todos sabemos Que es empujar la tele Parece que la trasposamos ¿Trasposamos? La traspasamos Pero no, la estamos golpeando Ahí lo veis Y... ¡Bom! Cañonazo Creo que solo queda un cañonazo ¡Cañonazo! Y... ¡Vuala! Hemos llegado Ja, ja Que sí, sí Es que ya sé que estás ahí abajo Amiga A ver Hola Six ¿Qué tal? Ya está ahí colocada Para subir Ey, si no la subo ¿Qué pasa? O sea, si no la ayudo Es que ya no me ayuda a mí Y no podemos avanzar Ja, ja ¿Qué pensabais? Pegaron las ropas Todas estas ropas De los residentes Son las ropas Que quedan muertas Cuando se han metido Tanto en las televisiones Cuando están tan dentro De las televisiones Que ya solo queda La ropa La masa de carne Ya hemos visto lo que es En la quinta parte De la torre señal Ya hemos visto La masa de carne De que está llena Por eso la ciudad Está llena De ropa Perdida Ok Vale, tenemos que ir por aquí Qué bonito es el mundo A través de mono Los ojitos de mono Mira, esto me recuerda mucho A Little Nightmares 1 ¿Verdad? Con el hombre ahorcado Este tiene corbata Pero sí me recuerda Muy parecido Esto que es un vómito Hay una especie de vómito ahí La verdad que Es impresionante El mod de la escuela Tenía muchas ganas De traeros lo comentado Para que Tienes mi opinión Que vosotros sacares Vuestras propias conclusiones Se puede aprender muchísimo De estos mods Fijaros La tele Echa una especie De sombra Vapor hacia arriba Fijaros Como se aprecia Esa especie de magia negra ¿Verdad? Lo que echa Los estudiantes Cuando mueren También Zinman cuando muere Lo que vemos Mono también Me va a costar Me va a costar La televisión La transmisión Es muy complicado Así en primera persona Pero bueno Vamos a hacer que salte Solo quiero que salte la tele Ahora no va a entrar Solo quiero que salte un poquito Vamos Venga Un cañonazo Para que lo veáis Sabía que el cañonazo Estaba cerca Y ahora Adentro ¿Qué os parece? En primera persona Si nos metemos aquí Vemos lo que siempre vemos Pero si miramos para arriba Vemos como un paseo diferente Se ve completamente diferente Las paredes Una especie de cuadrados ¿Eso qué es? Ah no Vale Son como texturas Vamos a avanzar Si miramos hacia arriba Vemos el techo Pero El techo se convierte en el pasillo Es muy curioso Todo eso Techo, pasillo Pasillo, techo Encantado ¿Cómo estás? Hola, soy el pasillo Hola, soy el techo Llegaremos hasta esa puerta No ¿Por qué? Porque Siggs nos salva De llegar a la puerta Como ya sabéis La gran Siggs nos salva De llegar a la puerta Siggs nos salva muchas veces ¿Oís la música? Esa música me recuerda Al gran Thinman No sé, pensáis vosotros Pero a mí sí Me recuerda Al gran Thinman Fijaros los sacos Que hay por aquí De cosas Aquí hay basura Pero solo es por arriba Las texturas No las han creado abajo Normal Porque no saben Que va a salir un mod Y en ese mod Veremos todo lo de abajo Vale Vamos por aquí Uy Ciudad pálida Con sus sombreros Su ropa Todo perdido Aquí tampoco habrá nada Adentro seguro No Vamos por aquí Ah vale Ya me está Iba a decir Me ayuda así Se va a moverlo Porque ya me está ayudando Siggs cabeza de huevo Uy Así Era una cabeza De huevo Uy El patio del colegio Observa Ciudad pálida El patio del colegio Aquí es donde los niños jugaban Antes de que les pasara Todo eso Los niños Aquí jugaban Si llamo a Siggs Vendrá a jugar conmigo No creo No viene Se la suda bastante Le damos Le damos Absolutamente Igual Gracias Sí Seja Todo bien Chuta Y Buah Vale Vamos a ir por aquí Y quiero enseñaros Este banco Con el ojo Esto tampoco lo habíamos visto El ojo De Little Nightmares Y aquí La torre de señales Todo lleno de ojos El triciclo Sabéis que triciclo es ¿No? Pues sí Parece efectivamente El triciclo de los cómics El niño de paletamón El poder De la paleta Vámonos Fijaros el reloj Que también está basado En el ojo De Little Nightmares Una pelota Qué pena Que cuando nos acercamos Se pone todo borroso Me encantaría Ver las cosas De cerca Y que no se pusiera borroso Esta es la sábana Donde Siggs Ha escapado Donde Siggs Ha estado Donde Siggs Ha utilizado La sabanita Para entrar O para salir De la escuela Fijaos Aquí sale la profesora No, todavía no Aquí tenemos a la profesora En el cuadro Con un montón de ropa Todo destrozado Vale Más cuadros Uuuu Ese cuadro A ver Ah, es el niño Encima de la taquilla Qué bueno El peluquero O el barbero Como queréis llamarlo Y los matones Vale Bule 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 Una pelota Si os dais cuenta Esto es Una zona Donde han tenido Que vivir niños Pero niños reales Porque fijaros Todas las literas 4, 8, 12 12 camas Para que Niños reales Puedan jugar Vale Vamos a coger algo Que luego vamos a necesitar Fijaros los juguetes Como me encantan Están muy bien hechos Los juguetes pepinos Y si lanzamos esto Lo tiramos Y no llega Don't worry My friend Fijaros los muñecos Me encanta Que pasan a los muñecos Y muñequito Que Dios te bendiga Vale Llevamos una lata Porque como muchos saben Tenemos que lanzarla Contra la profesora Le han agujereado Los ojos No hay problema Luego se les sacamos Tanto golpeamos Y avanzamos Fijaros los cuadros De la izquierda Y de la derecha Ese niño de la izquierda No lo hemos visto todavía Y el de la derecha Tampoco Hubo muchos rumores De que ese podía ser el cazador Pero es que no cuadra No cuadra ese el cazador Ahí esta zona De las cucharas Me recuerda mucho A la zona del cómic De la niña Sangrariz Que todos conocemos Además está marcado ahí Los días Al igual que Six Los marcó En la cabaña Del cazador Aquí probablemente También los marcó Por algún motivo No sé La persona que ha estado Six No lo sabremos Ahí hay publicidad Sobre las fauces Vale Tenemos que avanzar Por aquí Chicos Vamos Por aquí No sé que os parece A vosotros Pero es impresionante El mod Es una Auténtica Locura Locura Una tela de araña Fijaos Podrían haber metido Un enemigo gigante Arañofobio No No Porque los enemigos Del Etenleimers Todos son humanos Humanos extraños Humanos deformados Humanos gigantes Pequeños Gordos Brazos largos Brazos cortos Pero todos son humanos O humanoides Más bien Esa es una de sus principales Características La humanoididad O Humanoididad ¿Qué tal Esta Su humanoididad? Vale Vamos por aquí ¡Pum! ¡Hostias! Ahí se ha oído A la A la profesora A ver si la vemos La sombra Miren, miren, miren Llegamos, llegamos Llegamos Está aquí Y No lo hemos visto A ver Ahí está Oh Ha desaparecido Ha entrado Y ha volado Oh Esta profesora Que troleadora es Mira Un mensaje secreto It's meant to be Don't hear Que bueno Mensaje secreto Descifrado Mensaje secreto Descifrado What are you doing? Vamos allá Uy, se me ha pegado el inglés Madre mía Que maravilla Que dominio Que lenguaje Que bilingüidad Mira Aquí está la trampa Vale Ahí está la trampa Vamos a comernosla Para que la veáis En primera persona Un buen cañonazo Que te crió Un buen cañonazo A primera hora De la mañana Vamos a esquivarlo Vale Voy a ir por aquí Y así Uy ¿Qué pasa? No eres tan inteligente Trampa para osos Mira Un mator muerto Un mator muerto Vamos a avanzar Por aquí Porque somos pequeñitos Nos estamos acercando A la zona De los matones Ahí hay otra trampa La veis arriba La veis ahí arriba Que buena Buenísima Otra trampa más Que quiero que veáis Ah, son dos Vale Pues mira Vamos a hacer algo Primero quiero ver Que aquí hay pinturas ¿Se puede abrir Alguna taquilla más? Sí, esta Pero Hay dos trampas Entonces vamos a pisar Por aquí ¿Qué hace? Se sueltan las dos Pero no a la vez Se sueltan en diferentes momentos Y ahora sí Creo que podemos abrir esta No, esta no Esta taquilla A ver qué hay dentro Un tirachinas Un tirachina De los tirachinas Están hechos para hacer el mal Para tirar piedras Lanzar piedras Destruir Mira los matones Mira, mira, mira Cómo corren Vamos a ver Empuja Mira el niño ahí Que está como bugueado arriba Y nos va a quitar Para que no pasemos por ahí Mira ¿Qué has hecho, perraco? Y aquí podemos subir Vamos a ver Uh, agua infinita Pin, 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 pin Pin, pin, pin Oh, parece una melodía de Mozart Pom, 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 pom Pom, 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 pom Nos vamos Nos vamos porque tenemos que continuar Hay muchas cosas colgadas en el techo Aquí hay una trampa Quiero que veáis como muero En primera persona ¿Os gustan las muertes en primera persona? Pues no os acostumbréis, ¿vale? Ah, que bueno Anda por aquí ¿Por aquí puedo subir? Perfecto Oh, oh Menudo atajo Que te pillo ¿Dónde has ido? ¿Se ha escondido? Ha desaparecido Y... Pasamos rápido Y así libramos de la taquilla Tenemos que ir por aquí Más trampas Arriba Eso nos cae Pero hay que agacharse Cuando esto caiga Simplemente Cae Y nos agacha Y no nos pilla Six está flipando Con mi habilidad única ¿Qué te parece, Six? En algún momento de tu vida Me vas a traicionar O vas a ser mi amiga Para siempre ¿Qué tenemos aquí detrás? Más libros Más vino Más historias Uh Qué auténtica escuela Fijaros ahí El megáfono arriba Ahí dan los comunicados Importantes Community Important Aquí vemos algo ¿No? Estoy oyendo un matón Estoy oyendo un matón Estoy... Hostias ¿Qué hay ahí arriba? Hay una muñeca colgada Martillaco ¡Viva! ¡Ratas del infierno! ¡Ratas! ¡Ratas! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué buena! Me encanta ahora la patada Que le mete la patada ¡Bum! ¡Cañonazo! Venga, sal de ahí, mono Que quiero saber qué pasa Sal de ahí Monardo A ver dónde se llevan a Six Corre Corre ¿Qué haces, tío? Qué lento eres Vamos, 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 vamos Aunque sea... Y ahí lo tenemos Pero no podemos subir ¿Os imagináis? Que si luciéramos rápido Podríamos subir No se puede No pasa nada Estamos nosotros solos Ante el peligro Six Ha sido capturada Pero silencio Que hay un niño ahí Que le vamos a destrozar la cabeza Fijaros, arriba Hay una muñeca colgada Pero a este le vamos a destrozar la cabeza Vamos a ir a por él Y le vamos a hacer una buena hostia ¿Qué piensas ahora, eh, amigo? Eh, hello, my friend Hello, my friend Ok Y ese niño de allí Le vamos a hacer una trampa Porque yo ya sé cómo funciona esto Tenemos que pisar Llamar la atención Para que él pise la trampa Y se la coma Con patatas Ah, no Uh, cañonazo Cañonazo de los buenos Fijaros en la rana Que estaba ahí maltratando Estaba descuartizándola Sí, lo sé No tiene vida Pero tampoco Merece ser así Usada Como una rana Nicrofílica Zofílica Estos matones Son increíbles A ver Vamos a abrir esto Que tenemos dentro de la taquilla Uh Unos bonitos dibujos Y unas ratas Ratata Ratata Y aquí que tenemos Tenemos Más dibujos de Zirman Tirachinas Y el perro El perro este sale en varios sitios del juego No sé muy bien qué significa Pero efectivamente Ahí tenemos al perro Uh, mira cómo se ve La clasecita Aquí están los matones Que no se mueven, eh Qué bien se comportan Qué bien se comportan aquí, ¿verdad? No tienen nada que ver Avanzamos Y aquí me quedo Y aquí me quedo A ver Vale Aquí la vemos Si ella no nos ve Perfecto A ver si se da la vuelta Date la vuelta, profesor Ah, hostias Qué susto Que sí que me había visto Vale Muy bien Vamos, vamos Perfecto, no me ha visto Mira, mira, mira Desde aquí me ve Ostias, si me ha visto Vamos a ver como vienen los niños corriendo Ostias Me ha dado hasta escalofríos Son bastante asquerosos Desagradables, como queráis llamarlo Vale, tenemos que tirar la estantería Vamos allá Tiramos la estantería Nos escondemos porque va a venir La profesora La vamos a ver por primera vez Mira como corre, mira como corre la asquerosa Profesora Asesinadora Uy, que pasa profesora No me ves, no tienes muy buena vista La verdad, porque estoy aquí escondido y no eres capaz de verme Inútil, buen largui Que No soy como un matón, eh Ah, una regla ¿Podemos colgar esta regla? A ver Oh, no podemos Me gustaría coger esa regla Para atacar a la malvada profesora Vale, vamos por aquí Eh, os digo Hacerlo en primera persona es bastante más complicado Que en tercera persona Porque Dios, que asusto Muchas cosas no se ven Y entonces No sé dónde estoy exactamente a veces Y no sé si la profesora está mirando Si no está mirando Por ejemplo, ahora quiero salir Pero no sé si estoy saliendo Si no estoy saliendo Vale Uy Vale Aparte hay muchos ángulos que no se ven Creo que la mejor forma es meterte aquí Ah, mierda Tampoco se ve No sé si desde aquí me ve Ust Dios, está ahí Vale Va a ir ahora la niña de ahí Eh, nos escondemos Y vamos a esperar Que ande Voy a ir Cuando oiga el sonido de los pasos Significa que está yendo para otro lado Vale A ver Uf Me ha visto Me ha visto Me ha visto Me ha visto Me va a agarrar Ay Me he cogido Uf, que susto Dios Me da repelusa hasta en primera persona Es terrible Es mala Hasta decir basta ¿Ves lo que os digo? En primera persona es como más complicado Porque no sabes muy bien en qué punto te encuentras No tienes El punto exacto Si te ve a través de la mesa Si no te ve Por ejemplo, ahora está de espaldas Ella suele ir hacia un niño Que ahora es el momento de salir Pero el momento crítico Es el momento en el que me ha visto En el que gira para acá y me ve Entonces Ahora ella va a un niño Tengo que esperar A ver Ahí está Mira, mira que hostia le va a dar Mira, mira, mira Eh No le ha dado Ah, vale Pues al siguiente Uy Dios, casi me ve otra vez Vale Vamos a esperarnos Que la oiga Los pasos Una vez que la oiga los pasos Significa que se está moviendo Y es mi momento Ahora Ahora Sí, sí, sí Mírala Mírala, mírala Mírala A ver cuánto tarda en verme Y me va a ver Me ha visto Me ha visto Nos vamos Ah, el cuello Oigo Oigo el cuello Oigo el cuello Ah, les estoy oyendo Les estoy oyendo Madre mía Lo habéis oído No, los matón Les tenía en la nuca Literalmente Ay, Dios Qué tensión me da la profesora Joder, qué Cómo puede estar tan bien hecha Que he jugado este juego Un montón de veces Y me sigue dando escalofríos Esta zona me encanta Porque vamos a ver Todos los dibujitos Bueno, vamos a ir primero A ver A llamar la atención de este Vamos a matarle Luego vemos los dibujos Entre allá Bien Ay, a ver si nos da tiempo A coger esto Y matarle Cógelo Ahí está Uy, he fallado He fallado Por un segundo Es que el timing También es jodido, eh De los matones A veces el timing De golpear Y en lo que te ataca A veces se falla Como me ha pasado a mí Uy, coloso Uf Uf Me la ha jugado Me la ha jugado He saltado encima de él Él va a venir Ahí está Pobrecillo Fijaros como tiene La cuerda por dentro, eh Vale, ahora sí Vamos a disfrutar Viendo los dibujos El conserje Os presento Al dibujo del conserje Pero también os presento A los fauces Aquí están Los fauces Y qué más Qué más Qué más Tenemos por aquí La torre de señales Tenemos por aquí A lo que viene siendo Six y mono Os dais cuenta Es Six Como dentro de mono Esto de aquí Es Six Como dentro de mono Es muy extraño Nos estará queriendo Decir algo Que son la misma persona Que no lo son Qué significa eso, amigos My friends My friends My friends La 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 My friends Esto qué es Nada, y luego ya muchos ojos Mucha locura Como lo que tienen Estos niños estudiantes Unos estéticos locos Unos locos boludos Hostia, es el doctor Fijaros El doctor Que le veremos Más adelante Yo creo que Lo tripitístico Está Lo importante ya está Así que avanzamos Tres golpes Nos separan Del siguiente punto Primer golpe Segundo golpe Tercer golpe Todas las puertas Están hechas Del mismo material Tres golpes Y bye bye Que se oye por ahí Fijaros los Gorritos Del más tonto De la clase Ahí lo tenéis Uh, esta zona Me encanta Vais a ver Algo increíble A quien pensáis Que la profesora Está golpeando Os acordáis De esta imagen En tercera persona No se ve O sea cuando jugáis El juego normalmente No se ve A quien golpea Verdad Verdad que no se ve Hostias Vamos a escondernos Ahora después Os voy a enseñar A quien golpea A quien creéis Que golpea A los matones A otra persona A su primo A un animal A quien está golpeando La profesora Cada vez que da reglazos Decidme Pues mirad Os lo voy a enseñar Y vais a flipar Es increíble Es absolutamente increíble A quien golpea A la profesora Con la regla A ella A ella Mirad 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 No para No para De darse golpes Dios Que asco da Que repelús Que demonio Que asquerosa es Como puede ser así No para de golpearse Además Si estuviéramos aquí Una hora Una hora estaría Dándose golpes Tiene que tener Se da como en el pecho En el estómago Lo tiene que tener Un poquillo morado ¿No? Ya Un poquillo moradito Si Lo que viene siendo Un poquillo moradito Si lo tiene que tener Y pum Y pum Saltamos el bote Para no llamar su atención Mirad Mirad Ostras Iba a decir Desde otro ángulo Casi me ve Mirad Hola Estoy escondido Y no me ves Pero traspaso la caja Con mis superpoderes De primera persona De mod Ala Golpéate un poquito Maja Que te va el sado Sado masoquismo Sado masoquismo Forever Sado masoquismo Profesora Sado masoquismo Bondás ¿Qué? Te gusta ponerte Máscaras de cuero ¿Eh? Por la noche Te gusta ponerte Máscaras de cuero De azotarte A ti misma O te prefieres Que te azote En el ojet Por ejemplo El doctor Zilman Yo creo que no te gusta Más Zilman ¿No? Si Mira cigarros de Zilman Todo cuadra Zilman Azota A la profesora Inde Ojet Inde Night Ay que viene Ay que viene Mira Hola Cuanto aparezcas Me voy a tirar Hasta luego Uy Pensaba que me había caído Vale Hay veces Que se complica Esto En tercera persona En primera Y no se que Como vas a hacer Creo que por aquí ¿No? Si Por aquí Perfecto Siguiente Ronda La biblioteca Quedaos Porque en esta zona Os voy a enseñar Algo Que tampoco habéis visto Nadie Que no haya jugado El mod Ha visto lo que hay Al otro lado Pues mirad Ahí va Me suena que se veía más A ver A ver A ver Yo creo que en algún punto Se veía más Ah claro Porque puedo subir Claro Subo Subo y os lo enseño Ey Sube Sube Ahí está Vamos a ir al otro lado Aunque me mate Creo Que puedo enseñaros A ver A ver El otro lado Aquí está la biblioteca Por donde ha entrado ella Vale Me he caído Pero fijaos Ahí está la profesora Que os parece Son cosas Increíbles Que si no fuera Por este pedazo De mod Hostias Donde estoy ¿Dónde estoy ahora? A ver Ah vale ¿Eh? Ah Ah Madre mía Está muy mal Estoy muy mal Dino a las drojas Deja las drojas Y sé feliz Vale Vamos a mover esto A ver si acercándole un poquillo Se la puede ver mejor A la señora profesor Señora profesor ¿Puedo ver un poquito al otro lado? ¿Qué me dice usted? Sí No A lo mejor Veremos No sabe No contesta Haré una encuesta Ahí está Uh Señorita ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué tranquila está ahí ¿No? Con sus libros Está usted muy tranquila Pero es que voy a ir a por su cuello Y se lo voy a destrozar Señora Yeah 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 Hostias Hablando de cuello Casi me lo parto Vamos a poner esto a la derecha del todo Y así Es como veremos Si llegaremos a la otra zona La zona donde la profesora Nos quiere atacar Nos quiere seguir Hola Hola ¿Y si salto me ve? No me ve Qué bueno Mira ¿Te llamo? Ey ¿Qué pasa? No me ves Eres sorda Sorda y ciega Lo tienes todo Pedazo de Ahora sí Quiero que veáis Cómo Cómo viene Cómo viene La primera persona De esta chaval No se lo piensa ¿Eh? No se lo piensa Hace un ataque mortífero De los que le gustan a ella Es insaciable No me extraña Que le guste Que Zinman le dé Con la regla Todo el Uh Mírala Mírala A correr A correr Qué susto Joder Pensé que llegaba Vale Pues no puedo mirar atrás Porque si no La señora profesora Alias Me gusta que Zinman Me azote Me cogerá Me agarrará Con el cuello No Con pasión Corre 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 Y aquí hay que Hacer una segada Verá Uh Uh Hasta luego Ey ¿Qué pasa? Ey ¿Y si voy por aquí? No puedo pasar ya Qué pena Bueno Uf Aquí no sé cómo lo voy a hacer Va a ser Va a ser complicado Así en En primera persona Porque ya digo Que se ve como muy Muy raro Se ve diferente It's different A ver Lo primero No sé ni Como no ves En qué zonas Puedes girar a la derecha Y en cuáles No Vamos a subir hasta arriba Giramos No Y aquí Tampoco Joder Vamos a saltar otra vez No Por aquí se tiene que poder Tío Voy a saltar otra vez Vale Entiendo Que hay que Hay que subir arriba Al todo ¿No? A ver Ahí Y ahora sí giramos ¿No? Venga gírame Chiquillo ¿En serio? ¿Cómo llegar al otro lado? Puzzles Infinitos En Little Nightmares Aquí a lo mejor Tampoco Y ahora Joder Cago en la hostia Ahora tampoco puedes Amiga A ver ¿Estás vacilando o qué? Se supo Bien Así veis Esa zona Zona de abajo Cuello partido Coño Se supone que es arriba Ah Es un pelín menos Que arriba El todo Ya veréis Subimos hasta arriba Ahí está Bajamos un pelín Y giramos 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 Como la hostia Lo pongo en tercera Pero no se ve nada Estamos completamente Negro Boludo A ver Vale Necesito un mecánico Ingeniero industrial Un Alguien Es que es por ahí No hay otra opción ¿Por qué? Claro No hay otra opción Es entre los libros Aquí A ver Subimos Aquí Ahora No Para mí que esto Se ha bugueado O algo Tengo en la hostia Podemos la respiración De la malvada Profesora Profesora Imbécil Retrasadita Destrozamundos Asquerosita Tikitaka Y ahora sí Lo tenemos En primera Y en tercera Tercera Primera Primera Tercera Primera Tercera Primera Yo creo que antes Era un bug Porque vamos a intentarlo Ahora Y por supuesto Que es por aquí No sé por qué no me permitía girar, mirad, ya está era un bug, claro, si es que siendo siendo algo no oficial pues puede tener sus fallos pensé que me había caído uff, esto ahora se va a complicar porque la profesora va a venir ¿eh? ¿por qué no ha venido? hostias, otro bug ¿la profesora se ha ido ya? ¿la profesora se ha ido? la profesora tenía que haberme atacado a ti aquí, no sé si os acordáis que siempre ataca y no ha venido madre mía, acabo de hackear el juego, hacker total uh, mira, la zona de la profesora aquí lo tenéis, a ver hasta donde me deja llegar ahora aparece por aquí, os imagináis y me come toda la cabeza la cabeza la cabecita, vamos Asia vamos, ha venido mi gatita Asia miau, miau, miau miau, 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 gatita miau, 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 pues si la profesora ha pasado de mi espero que pueda continuar el juego me parece tan raro que no haya venido no sé, es muy, muy, muy raro, no pasa nada nos entramos en continuar y aquí debería más adelante debería aparecer la profesora os imagináis que la he matado ya soy un killer puedes empujar la puerta por favor venga hombre, otro bug no no, 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 no no, 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 no estoy colgado cabronazo vamos, empuja la puerta empuja es muy raro esto, eh están pasando cosas muy raras en el juego lo estáis viendo por primera vez ¿por qué? ¿por qué me hace estas cosas? little nightmares ¿por qué? hijo de puta, no me deja avanzar, eh ya os dije que era muy raro que no apareciera la profesora a partir de ahora todo van a ser fallos el misterio del mono colgado fuera del pomo primer bug la profesora no aparece segundo bug eh ¿qué más bugs podemos hacer? a ver y casi cabrón pues nada tenemos que salir y entrar reiniciar desde el punto de control veremos a ver qué ocurre nos dejará continuar hostias ahí está ahora sí nos va a dejar ¿eh? ¿eh? ah, vale, vale, vale vale ok, friend uff, madre mía segunda vez que reiniciamos ya, eh y ahora sí ahora sí bug hackeado bug finalizado solo nos queda continuar y llevar la cajita a su punto exacto para abrir esa puerta que antes no nos lo permitía ¿por qué no nos lo permitías maldito diabólico asesino de mundos? bueno vamos allá vamos allá oh yeah ahora ¿habéis visto qué fácil? claro, antes estaba bugueado este cuadro parece del bosque ¿no? una cabaña pero me gusta continuar quiero continuar debemos continuar hacia el infinito vamos a ver esos cuadros uff fijaros que cuadros de los cómics aquí un reloj hubo una época en el que la hora importaba el reloj marcaba correctamente y todo el mundo era feliz igual que este perro este perro le sacaban a la calle ese cuadro lo hemos visto antes en niño encima de las taquillas ese perro haciendo pipí o popó no lo sé muy bien no me importa lo único que quiero es colocar mi ficha de ajedrez y saltar para fallar saltemos y fallemos y si hemos oh no no lo quites no ¿por qué? ponlo ponlo ole saltamos ahí está y saltamos vale digo otra vez no simplemente era torpeza torpeza mi torpeza fijaros los niños que cabrones son fijaros que caricatura de la profesora y como le lanzan dardos cambio de música no me gusta Little Nightmares los cambios de música que hacen así de repente ¿verdad? más dardos este es el mapa de Little Nightmares según dicen esto es el mapa de Little Nightmares detrás o sea no el ojo sino todo eso simboliza todo lo que hay en el mundo de Little Nightmares así tenemos que colocar las fichas así que vamos para allá con la primera que cogemos de aquí hombre vamos aquí oh ciudad pálida encantado ciudad pálida le han pintado bigotazo a ese señor un buen bigotazo fijaros que hay como golpes de sangre así por ejemplo en la parte abajo derecha del cuadro hay como un golpe fuerte de sangre vale vamos a llevar esto este que he cogido va a la izquierda y la cruz va abajo vale lo que pasa que este va aquí vamos a dejarlo ahí aunque realmente tenemos que recuperar el que hemos usado antes que nos va a venir muy bien para subir arriba la primera vez que hicisteis esto os pareció difícil fácil medio absoluto destructor fijaros los zapatos que hay ahí arriba todo está perfectamente ambientado para crear un cierto terror verdad vale entonces este va aquí ah que no lo he cogido si no no lo he cogido mira el niño que dicen que está vivo algunos youtubers dicen ahí va en serio que no lo has cogido tío si ahí lo he puesto aquí ay que retraso vale ese niño como tiene los ojos cerrados hay algunos youtubers que dicen que que está vivo no sé yo mi opinión no o sea que estuvo vivo antes de ser asesinado no sé yo creo que no que simplemente los desarrolladores pues lo han puesto ahí como para demostrar la crueldad que tienen los matones y es verdad que parece más cruel cuando está así sin sin la cerámica rota sin su cabeza rota se podría podría parecer un niño más real y estuviera ahí con la cabeza abierta vale ya hemos descifrado el puzzle uh por qué será porque me lo he pasado 20 veces a lo mejor vamos allá estas piezas no podemos cogerlas pero me gustaría para lanzárselas a los matones otra vez el perrete ay está haciendo pis antes era popó ha quedado claro pipi popo pipi popo una buena ñorda que se llama un cagadón un giñote vale hemos cogido la llave así que avanzamos esta zona del ajedrez aquí está el giñote la verdad que no hemos visto nada nuevo es decir no he visto algo que diga my god me encanta I like you oh yeah pero en las siguientes zonas flipáis sobre todo la profesora uh eso es otro nivel eso es otro nivel mete la llave saca la llave empuja tira para atrás pim pam pim pam oh y aquí también se ven muchas cositas me encanta fijaros ahí en la pared hay como sangre como que alguien le hubieran reventado ahí la cabeza contra la pared aquí comida rota vamos a ver a la que todos llamamos la cocinera probablemente un enemigo que nunca llegó a ser un enemigo en Little Limes pero aquí la tenemos o sea de momento aquí la tenemos la tenemos también en el arte conceptual esta es la señora que todos llaman la cocinera cocinera mono mono cocinera vamos allá vaya jamones tiene la la cocinera se ha puesto fina ¿verdad Zasia? se lo digo a mi gatita gatita ¿se ha puesto fina o no? si se ha puesto fina empuja 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 lo 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 vamos a llegar a la zona de los matones además donde no hay nadie controlándoles por lo tanto están completamente desbocados no os digo más que vais a encontrar un niño meando en la sopa donde todo el mundo come fijaos fijaos allí de frente un niño ahora está ahora no que fuerte ese niño suele estar echando una buena meada ahí yo lo he jugado varias veces se nota que a veces mea y a veces ahora va a mear ahora si vamos no me defraudes amigo eche una buena meada donde todo el mundo come vamos a bajar lentamente vamos a ah hostia no tiempo uff lentamente decía son rápidos en los matones oyen mejor que la profesora vamos a bajar lentamente no hagáis ruido o manada por favor caer muy lentamente que quiero abrirle la cabeza el siguiente que viene es el niño meón de la cazuela la siguiente que viene es la niña pum y el siguiente es el que viene arriba que va a caer y nos va a dar un regalito hola he fallado he fallado porque has fallado en el ultimo porque eres tan paquete si esto fuera un juego competitivo ahora mismo estarías muerto llorando en una esquina ay dios pi 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 toma tu que es pelear también eh placa pero tú que te pasa a ti niñita mierda pensé que había fallado porque no le he pillado de frente y he fallado otra vez no no he fallado no sé que mierda se ha hecho ha sido muy raro pero no he fallado oh fijaros la máscara me gustaría tener esta máscara joder nos la pudieran haber dejado verdad pero definitivamente no como ahora que nos la ponemos solo para pasar esa zona es decir nos la ponemos así hola que guapo estoy pero me hubiera gustado verlos del otro lado mira 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 el niño como baila ti 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 eh respetame que soy primo tuyo mierda porque me empuja rata del infierno mira como volan los niños estos mira 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 te meto un puñetazo que te reviento y si me agacho y me levanto es una muestra de saludo me hacéis algo imbéciles eh que no me empujes este mira hay una arriba este no me empuja ah si se me empuja todo el mundo me empuja porque me hacéis esto que le ha pasado a esta niña que está ahí a cuatro patas oh mira este mira este mira como está haciendo come el polvo muerde el polvo pedazo de rata pedazo de rata pedazo de rata muerde el polvo el truco del ketchup infinito se lo ha pasado a esta niña me han lanzado una cosa me han lanzado una cosa el truco del pecho infinito con la niña por aquí podemos pasar a ver no 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 me empujes que me empujes tú a las tres que eres tonto me voy a decir basta hola hola como lanza comida esta mira 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 y aquí vais a ver un niño que está en bolas que está desnudo ay no le veo no le veo ay ahí debéis haber corriendo a ver si aparece ahí está ese niño ese niño que ha aparecido ahí corriendo es un niño que está desnudo con una toalla a ver si conseguimos verlo aquí mejor fijaos pasa de vez en cuando hace el mismo recorrido mirale 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 ah la habéis visto un segundo verdad el de la toalla ahí lo tenéis otro aquí pisando uvas en la vendimia uy se lo pasa bien se lo pasa bien otro otra niña ahogando a otro o sea son auténticos cabros aquí que cojones le está haciendo si no fuera porque son niños pensaría que está ahí dale que dale a la almeja almeja power power in the house oh pobre marginado soy tu friend amigo mío vente conmigo yo soy amigo de los amigos eh espero que no me lanzes nada eh me vas a lanzar algo rata del infierno eh eh jeje te ha pasado pensabas que iba a morir pero no eh jodet oh het jodet mira mira que hace ese si hay otro niño ahí como haciendo la croqueta que puto desastre que puto caos mira el niño el niño de la manzana ahí está atado son muy cabrones eh la verdad que nadie les gana ser bros cabros bros cabros bros oh y esto quería enseñaroslo fijaos las polillas que veremos más adelante en la zona de ciudad pálida que están encerradas y son gigantes aquí las vemos en pequeñito también las vemos en un dibujo en el hospital no os perdéis los siguientes vídeos que os voy a enseñar donde vemos estas polillas por diez veces su tamaño polillas gigantes polillas dibujadas monstruos polillas parece las polillas de Godzilla hola encantado que tal como estáis vamos a hacer roleplay con los niños eh me han empujado mira mira este que está cagando ahí en la papelera mira los cantarines hacemos roleplay hola soy un matón como vosotros que tal estáis podéis dejar de cantar pedazos subnormales vaya no no entiendo y si salto con vosotros que pena que no pueda saltar joder esto es un fallo tenía que poder saltar poder darle caña saltar con ellos ser felices ayudarles a tope ahí pim pam yo yo oh yeah madafaka esta pobre mía no tiene ni ojos otro pobre niño marginado es tan difícil no para ni me cantar eh no sabía que me iba a empujar mira 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 estos mira 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 te reviento pedazo de mierda no yo te reviento a ti que graciosos somos te voy a abrir la cabeza y además nunca pierdo esa sonrisa de loca que tengo porque doy puñetazos como te tú pegas como una niña no tú pegas como un niño oh dios mío porque eres eso está fuerte déjame a mí que te atizo y ya está que me he muerto aquí sí ha dicho voy a descansar un poquito voy a descansar ¿qué ha pasado ahí? ah se ha roto mi máscara venga hombre ¿por qué? che boludo vamos a ver si conseguimos llegar a la zona superior hostias ¿dónde me he subido? ah qué susto ¿dónde estoy? vale ¿y ahora? eh me he caído ah vale es que joder a veces en primera persona como que no lo veo bien a ver ¿qué tenemos aquí? oh tarros de las muestras malditos oh malditas muestras como queráis llamarlo oh fijaos esas setas ese bote de setas que hay ahí donde lo hemos visto si sois fieles seguidores del canal lo sabréis dejádmelo en los comentarios y os diré si así es o no esas setas las hemos visto en algún sitio sí 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 setas sí a mí me gustan las setas igual que los tentáculos todo está conectado esos tentáculos los vemos en la zona del hospital ¿y dónde lo vemos? ¿dónde lo vemos amigos? ¿dónde lo vemos? pues lo vemos en lo veréis en el siguiente capítulo oh shit ¿por qué nos haces esto lobo? porque tengo cerebro como el cerebro que vamos a tirar aquí y hasta luego boom menudo cañonazo cañonazo crazy lo llaman mono estato crazy y por eso lanza cerebros al suelo con su líquido ahí con el líquido amniótico y todo un buen cerebro siempre merece la pena por eso hay que abrir y continuar qué zapatos más bonitos señora es usted toda una damisela le puedo mirar debajo de la falda por favor señora oh sí perdone déjeme mirar vaya no no ha salido bien es usted una fría fría destructora de mundos bonitos otra vez que no es muy pesada lo hemos visto todo que vomito ay dios que puto asco puedes irte señora por favor me estoy hasta sudando el calor que tengo no puedo más me va a dar algo señora por favor déjame tranquilo déjame avanzar yo no quiero verle más por debajo de la falda no era mi intención señora señora no no coja un cuchillo que yo soy bueno ha cogido un cuchillo un bisturí un bisturí que corta más encima qué asco da qué asco me da vamos a saltar aquí y subimos los tentáculos que vemos más adelante esto lo tanto los tentáculos como esos gusanitos maravillosos han crecido madre mía por 10.000 han crecido por 10.000 por 20.000 han crecido gigante un pie con los dedos torcidos como los que vemos en el bosque setas como las que vemos en ranas como las que vemos en aquí sí las hemos visto en la zona de la escuela los niños hacen experimentos con ellas y qué más joder una bar eh me ha oído me ha oído que va a venir aquí o qué no no viene aquí no viene aquí mírala se pone nerviosa viene 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 diciendo what the fuck qué haces por ahí mi monito eh monito eh monito hey qué haces monito hey 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 monito hey qué haces monito hey 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 monito hey qué haces monito monito hey a ver canción y la acabo de dedicar a la señora eh venga vente a por mí Si tienes huevos Ah, aquí hay una pared Y no eres capaz de avanzar Pues no eres tan inteligente Como pensamos Una mano One man a luba Boom, bam, boom Ahí sí me ha oído No, no me ha oído todavía Chicos, tenemos que ir Poquito a poquito Para que la malvada profesora Alias La destructora De todo lo que pilla Fijaos Los tentáculos Y los gusanos Y es que está todo conectado Gracias a este mouse En primera persona Lo vamos a ver muy de cerca Igual que esa rata Y si cojo el corazón Y si lo lanzo ¡Me lo llevo! ¡Me lo llevo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde está el corazón? ¡Ah! ¡Cojones! Ha fallado Ha fallado Ha fallado ¡Hostias! Le he robado el corazón ¡Ah! ¡Ah! Pero ha desaparecido Es un bug Me cago en la hostia Me juego la vida Para que haya un bug Y no pueda comerme El corazón Y convertirme en Drácula El condemor Pecador de los vampiros Míralo Ya no está el corazón ahí ¡Me lo he llevado! Y si me llevo el corazón Si pensabas que la profesora Tenía corazón No lo tiene Claro que no No tiene corazón Por eso se lo he quitado No tiene corazón El botecito de Se iba a decir sanguijuela Son como gusanos Violantes ¿Me ha visto? No Uf ¿Dónde está esta señora? Señora No mire No mire donde no debe ¡Uy! Excelente Uy la veo a través del bote He dado la vuelta Tenemos que esperar a que se dé la vuelta Y continuar ¡Hostia! ¡Corre! 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 ¡Mierda! 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 ¡Métete! ¡Métete por allí, tío! ¡Eres tonto! Joder Y tengo otra vez que hacer esta mierda ¿En serio? Es que la La señora esta oye mucho Joder Es verdad Dios Yo que lo hago lentamente todo Pues te voy a robar el corazón de nuevo Por imbécil Tonta lava Y te lo voy a coger Cógelo ¡Ay! ¡Lo tengo! Lo tengo y no se ha dado cuenta Mira, mira, mira Un bug Lo está buscando Lo chupa ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Se lo he quitado y no está! ¡Qué bueno! Desaparece el corazón Me encanta ¡Ja, ja, ja! Nuevo logro descubierto Por el señor lobo Él Joder, me he caído ¡El robacorazones! Hola, soy el señor lobo Me llaman el robacorazones He robado El corazón de The Lady Y ahora Me he dispuesto a robar El corazón De la profesora Si quieres que te robe tu corazón Solo Dímelo ¿Vale? Me quedo aquí Porque me va a cazar Si no Se va a dar la vuelta En Brevex En Brevex Momentox Se da la vuelta Y tenemos que ir Poquito a poquito Como hemos visto antes Suave Suavecito Sin correr Lentamente Viendo lo que hace la señora Pim pan Pim pan Enganchado Y ahora sí Podemos continuar Porque no nos ha visto Ni nos ha oído Que grande señora Usted sí que sabe Pero continuamos Por cierto ¿Dónde está Six? Nos hemos olvidado ya De nuestra amada Y adorable Six Vamos para allá Baja No Vale Salimos por el conducto De ventilación Pero nos enseñan claramente Que hay un martillaco Para partir cabezas Pero lo que hay arriba También es una trampa Antes lo mejor es Y por aquí La trampa va a ser De las suyas Y va a matar a esa niña Y a este niño Lo matamos Nosotros Que viene más Que viene menos Que viene esta Y Uy Por qué poco Me va a saltar en mi cabeza Pero no lo ha hecho Hay un niño de arriba Pero creo que antes Viene Una aquí yo creo Joder Ay Sí viene esta Viene esta Viene esta Bien Y ahora viene este Joder ¿Va a salir todos? No creo Alguno tengo que fallar seguro Ahora creo que venían por aquí Uno que me hace Na 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 Pues también A este también Le voy a reventar La cabeza Antes que ninguno Hola He fallado He fallado No Uy Ay 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 Joder Grandísimo Vamos Ay Dios Qué maravilla Podré matar a todos los niños De una vez Todos los niños De una vez Vamos a por ellos Lo veremos ahora Este nos va a hacer Nos va a enseñar el culito Toma Te reviento el ojal Y a ti también Te lo reviento Y así Hemos matado A siete mil niños Seguidos Hombre Hombre ¿Y tú quién eres? Nos habíamos olvidado De ti Oh Lo 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 Que viva Esa señora Que está colgada Y que no sé quién es Que sí Que sé quién es Es Six Mira Estos dos han caído igual Y Boom Nos ponen ya música Como de reconciliación Con Six Fijaros Que música más bonita Nos enseñan Hola Six Hola Six Te he salvado Me debes una Ahora seremos Siempre 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 Amiguitos De corazón ¿Verdad Six? Ya nunca más Me fallarás ¿Verdad Six? Claro Así es Nos damos la mano Una música emotiva Demuestra Que seremos amigos Para siempre Y nunca Nada Ni nadie Nos separará A ver Que limpios Están los baños Vaya He jodido El momento Romántico De amistad Venga Sube Y ayúdame Ya vale de bagallar ¿Puedes subir? Vale Vamos a hacer como que levanto yo esto Y creo que haciendo como que levante yo esto La señorita dirá Ayúdame Pues voy a ayudarle Ahí está Venga Vamos Uh Vamos 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 Eh Que bueno Eso es donde vamos a ir ahora Dentro de poquito Para abajo Que hay una niña Eh Ahí está la niña Con la rana Fijaos como mola verlo en primera persona Me encanta Descubres muchas cosas Que no se verían De otro modo Uh Vale La super manivela Las manivelas lo siento Pero me gusta más Hacerlas en tercera persona ¿Por qué? Porque en primera persona Se hacen fatal No sé qué pasa Que se hacen como el Lo tenemos Lo tenemos Tenemos el piano Fuera Excelente Se ha reventado Se ha reventado el piano Fijaos como mola verlo así También reventadito Desde cerca Y ahora Ha salto 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 Ahí está Ahí está Uh Se ha bugueado Se ha bugueado ¿En serio? Hostias Me había quedado arriba Buenísimo Qué grande Qué grande es este juego Que me sigue dando Sorpresitas Mira ahí tenemos a la niña Hola niña Mira, mira, mira Niña Que te reviento Ahí no me ve Vale Vale que ya sé que tengo que ir por aquí Tengo que caer lentamente Para que la niña no me vea ¿Habéis visto como le clava la llave? Qué sádicos son los cabrones Es que no pueden ser más sádicos Señorita Te voy a reventar La cabeza Una personal Solo que si no Tú me vas a matar Y somos o tú O yo Y en este caso Gano yo Cogemos la llave Lo siento rana Te acompaño el sentimiento Lo siento Lo siento rana Sé que eras muy amiga de esta niña Y siempre Se portaba muy bien contigo Pero esta vez Era necesario Tener que abrirle la cabeza Para continuar Y vamos allá Ya tenemos la llave Hay un niño ahí Le podremos reventar la cabeza O pasará otra cosa Encuesta Le reventamos la cabeza O Six le mata Decidme Decidme Muchos lo sabéis ya ¿Verdad? Todos lo sabemos Vamos a observar Muy de cerca Como Le revienta La cabeza La cabeza Bumba Cañonazo Claro que sí Six Six no se anda con tonterías Six es a Six Six Ella es Un poquito siniestra Ya nos lo ha demostrado En varios sitios Siniestra por naturaleza Superviviente por naturaleza Niña prodigio por naturaleza Todos aman Todos aman Todos odian A Six Dime Tú la amas O la odias Yo creo que Últimamente se ha ganado Se ha ganado Algún enemigo No sé por qué Pero creo Que se ha ganado Algún enemigo ¿Verdad Six? De momento Tú ayúdame aquí Luego veremos Si somos fieles Amiguitos O no Pero tú de momento Ayúdame en este camino Eh ¿Por qué no sube? Vale Ay Pensé que no subía Digo ya está bugging Ya está bugging Tenemos que tirar esto Si Si estás debajo Uy Casi te abro la cabeza Casi te abro la cabeza Casi te abro Casi te abro Casi te abro la cabeza Ok Y ahora tenemos que abrir La verja esta Pasamos por aquí Ese sonido Que se oye Ese sonido característico Es de La profesora Ahí la tenéis Cómo le encanta Tocar La dulce melodía Mierda Hay que quedarse quieto Cuando no toca el piano Ahora sí Bajamos Ahí está Bajamos y corremos Porque además no nos oye nada Ey profesora ¿Qué tal? Hello Ey Que somos colegas Que somos colegas De nada Ha fallado Pensé que había fallado Joder Era para que vierais Cómo acaba la cosa In first person Person one Person two Y si Y si salto ahí Vamos a saltar Vamos a saltar Saltemos Saltemos al piano Hola ¿Qué tal señora? ¿Qué tal señora? Hola Mira que bien me vas Hola Ah me agarra con la mano Eh Usas tanto la mano como la boca Pedazo de Vamos a ir rapidito La manivela Como os decía antes Uff Me quedo quieto Me quedo quietecito Que me gusta Hacer la manivela Es que no sé si podré En primera persona Vamos a ver Otra vez que lo he intentado Lo hago muy mal Entonces No está yendo mal No está yendo mal Bien Es por hablar Entonces ahora No te muevas No te muevas No lo hagas Vamos Vamos Ahora sí Tenemos que mover esto Hasta el otro punto Vamos a empujar Come on Ya sabéis En cuanto se acaba la música Paramos A ver Fijaos que no estoy escondidito Y vamos ¿Nos dará tiempo A llegar hasta arriba? No sé yo Rápido 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 Mono Eres un crack Neusain Volte en los 100 metros lisos Había conseguido ir tan rápido Vamos a observarla Un poquito Me gusta a mí mirarla ¡Hola! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo me ha visto? ¡Joder! No pensé que me veía aquí Vale, pues Por lo que se ve arriba Sí que te ve Así que Vamos a hacerlo rapidito Venga Venga, venga, venga Ah, hostia Y me voy a dejar comer aquí Porque esto Mira Tenemos dos X ¡Ay! ¡Entra! Mirad, mirad que pasada Mirad que pasada ¡A mí la persona! ¡La profesora! ¡A mí la profesora! Mira, tío Sube, 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 sube Lo que tengas que hacer Ah, es que quería que me vierais Que lo vierais Por eso Eso me ha cogido Y quiero que lo veáis otra vez Es que esto merece la pena Da igual Que tardemos un poquito más Es muy importante Espera a la profesora En cuanto entremos aquí Me ciro ¡Miro, miro, miro! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Ay, no, miro, profesora! ¡Me encantas! Vamos, que hemos conseguido subir No me lo creo A ver si lo consigo hacer más de atrás ¡Uh, no! No, 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 ya no Vale, vamos a hacerlo ahora bien Sin mirar atrás Porque ya digo que como mires para atrás Es como que va más lento Y la profesora te coge con los caninos Y las muelas Y literalmente destruye esto Si podemos hacerlo ¡Mírala! ¡Qué guapa está! Pero ya volvemos a girar La cabeza Normal y corriente Mira Sis Como huye Y como sabe lo que hay Y quiere correr Ella quiere volar Ella quiere correr ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Mira, mira Sis! ¡Vamos, espera! ¡Mira Sis! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Hola! ¡Mira qué bien me vas! ¡Hola! ¡Yep! ¡Oh, qué maravilla! Por cierto En nada llega uno de los momentos más épicos De Little Nightmares ¿A qué me estoy refiriendo? Dentro poquito lo vais a ver, amigos En primera persona Claro que sí ¡Qué maravilla! Verlo en primera persona Se ven muchos más detalles Que en tercera Todos estamos acostumbrados A jugarlo en tercera Y claro, en primera es como ¡Uh, primera división! ¡Qué maravilla! Primera división de fútbol Primera división de baloncesto Primera división ¿Qué? ¿Tienes frío, eh, Sis? Pues Tejo 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 Ahí sí que estamos muertos Ciudad pálida de fondo Disfrutando de la pequeña sis De la ciudad pálida de los edificios La ambientación ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Dios! ¿Quién ha creado esto? Sois unos auténticos pros Cracks Destructores de mundos ¡Oh! ¡Mira! ¡Qué guapo! Con su trajecito Publicidad De las fauces Publicidad de ciudad pálida Me encanta ah, vale y por qué en el eso, en tercera persona la tapa de arriba está abierta como que fuera un contenedor de basura, ¿sabéis? y aquí no sé qué pasa que está ya cerrada nos quitan un poquito de trabajo vamos a ver yo creo que con esto ya vale qué bueno imagino que es un pequeño bug también llegaremos y se han llegado vamos allá vamos, vamos y pues parece el barquito barquito velero, ahí lo tienes ¿lo quieres? eso dicen que es una referencia al juego de IT, o sea al juego, a la película de IT el payaso diabólico ese asesino, porque está el barquito de Georgie está el agua, está todo las cloacas y hace ¿os imagináis quién lanzó ahí? aparece IT vamos a ver no creo, ¿no? no, porque hubiera sido un logro qué pena, joder tenía que haber metido un logro aquí como en la película tiras el ahí el el barco y aparece el payaso ¿y qué vemos ahí? oh, el chubasquero de la amada Six vamos a verlo en primera persona cómo lo coge tiene frío Six oh, vamos a escuchar la música precioso qué bonito por suerte lo vemos en primera persona me encanta qué guapa está Six ahora sí te reconocemos Six jaja jaja anda que no ha traído dudas que el chubasquero se encontrara aquí ha traído muchísimas dudas pero vamos eso fue culpa de Tercee Studios por decir que este juego era una secuela y que iba después de Little Nightmares 1 cuando al final han tenido que confirmar que este juego es una precuela menos mal que lo han dicho ya en una entrevista porque nos estaban volviendo completamente locos así que me alegro que por lo menos hayan dado el paso y lo hayan dicho esto me recuerda al inicio de la zona de la escuela por decirlo así me recuerda a la especie de restaurante que había ahí con la profesora y todo eso bueno el cuadro de la profesora el cuadro del niño fantasmita eh me he caído lo he hecho mal disculpame Six sé que a veces soy tonto pero nunca volverá a pasar nuestro amor podrá con todo nuestro no amor no podrá con nada vamos continuamos por aquí hasta luego vamos a ayudarla mira que pobre mira que pobrecita la abrimos paso boom y ahora si tenemos que continuar por aquí ella ya tiene su chubasquero está muy feliz y muy contenta sobre todo muy seca muy seca seca fina y segura vamos allá bonito de mis amores bonito de mis amores boom esa venda nos indica algo esa venda nos indica que estamos cerca del hospital oh y más vendas ahí arriba bienvenidos al hospital el hospital que va a ser la siguiente parte a ver oh no se ve nada esta parte es un espectáculo los maniquis el doctor todo en primera persona os lo traeré muy pronto todo